No obstante, los esclavos modernos se sienten todavía ciudadanos. Creen votar y decidir libremente quién conducirá sus asuntos como si aún pudieran elegir. Pero cuando se trata de escoger la sociedad en la que queremos vivir, ¿creen ustedes que existe una diferencia fundamental entre la social democracia y la derecha nacionalista en Francia, entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, entre liberales y conservadores en Colombia? No existe ninguna oposición, puesto que los partidos políticos dominantes están de acuerdo en lo esencial, la conservación de la presente sociedad mercantil. Ninguno de los partidos políticos que pueden acceder al poder pone en entredicho el dogma del mercado. Y son esos mismos partidos los que con la complicidad mediática acaparan las pantallas, riñen por pequeños detalles con la esperanza de que todo siga igual. Se disputan por saber quién ocupará los puestos que les ofrece el parlamentarismo mercantil. Esas pobres querellas son difundidas por todos los medios de comunicación con el fin de ocultar un verdadero debate sobre la elección de la sociedad en la que queremos vivir. La apariencia y la futilidad dominan sobre el enfrentamiento de las ideas. Todo esto no se parece en nada, ni de lejos, a una democracia. La democracia real se define en primer lugar y ante todo por la participación masiva de los ciudadanos en la gestión de los asuntos de la ciudad. Es directa y participativa. Encuentra su expresión más auténtica en la Asamblea Popular y en el diálogo permanente sobre la organización de la vida en común. La forma representativa y parlamentaria que usurpa el nombre de democracia limita el poder de los ciudadanos al simple derecho de votar. Es decir, a nada. Escoger entre gris claro y gris oscuro no es una elección verdadera. Las sillas parlamentarias son ocupadas en su inmensa mayoría por la clase económicamente dominante, ya sea de derecha o de la pretendida izquierda socialdemócrata. No hay que conquistar el poder. Hay que destruirlo. Es tiránico por naturaleza. Se ha ejercido por un rey, un dictador o un presidente electo. La única diferencia en el caso de la democracia parlamentaria es que los esclavos tienen la ilusión de elegir ellos mismos al amo que deberán servir. El voto los ha hecho cómplices de la tiranía que los oprime. Ellos no son esclavos porque existen amos, sino que los amos existen porque ellos han elegido mantenerse esclavos.